Bueno gente pasaron cositas adentro de la casa y afuera también Y acá en este canal como siempre te voy a contar todo No pasó nada realmente importante que no hayamos contado Por eso voy a darles una ensalada de información Obviamente de todo lo que pasó en Gran Hermano Antes de arrancar si tenés ganas de colaborar con mi canal Podés hacerlo a través del super gracias Podés donar desde 5 centavos hasta 1 millón de dólares Deslizás, haces clic en el gracias Y ahí podés donar desde 10 pesos hasta 5 mil pesos En fin, estamos a fin de mes y todavía no pagué el alquiler Está re quebrada la Argentina, amigo Vamos a comenzar hablando de el afuera Alan y Denise ya se informaron un poquito de todo lo que sucedió Obviamente, seguramente habrán visto algunos de nuestros resúmenes Y con más herramientas encima Se presentaron en el programa de Vero Lozano Y por supuesto dijeron todo lo que esperábamos que digan Denise llegó con el chip incorporado de no me duermo más Y ahora resulta que está súper enojada con Sabrina Bueno, le quiero decir a toda la gente que prometo no dormirme Me dormí, me dormí, pero ya me desperté ¿Se durmió Moria? Había un video de Sabrina diciendo que se parecía a mí Abrazando a Bautista Perdón, qué largo todo, lo anterior Hasta que se dio cuenta que tenía que despertar La verdad, todavía no creo que Denise vuelva a entrar Pero me copa que al menos ahora lo intente Que juegue un poco Y sobre todo, que muestre un poco de sangre Por su parte, a Alan, como era de esperarse ¡Pak! Le dieron con un caño Primero, obviamente, el pibe estuvo viendo algunos resúmenes Seguramente de este canal Y se dio cuenta que la pifió Y que sin duda tenía que pedir disculpas Así que lo primero que hizo fue eso Estuve viendo algunas cosas que dije Que sí, cosas que están mal, no voy a defender eso Le pido disculpas a toda la gente que ofendí A Cata, a Dennis, a Furia Ahí en la casa uno llega un momento que siente Que es su casa, su familia Larga cosas que podría charlar con, no sé Con cualquiera de mi familia Y cosas que yo lo sigo escuchando De hecho, en la casa misma también Los chicos decían cosas como yo O sea, nunca nadie me dijo Che, Alan, no diga esto que nos da hasta en las cámaras Le pido disculpas a toda la gente que ofendí Y bueno, nada Luego le hicieron muchas preguntas Obviamente todo giró en su relación con Sabrina A ver, ¿lo viste solamente con ella? Fui amigo de ella Pero fue verdadero Porque lo sentí así Porque ahí adentro necesitás una contención En fin, ahora que viste el perfil de ella ¿No? ¿Te arrepentís un poco? ¿Dudás? Cuando te miraba todo era real? Volverías a ver No, no, no Bueno, pero ellos ya están afuera Al menos por ahora Así que vamos adentro de la casa Bueno, día de cumplir promesas Los chicos prometieron en la última gala de nominación Que si lograban zafar del teléfono Y quedarse una semana más Iban a cumplir determinadas promesas que hicieron El chino, por ejemplo Dijo que si quedaba Iba a estar todo el día hablando en chino Y ya lo cumplió Bueno, hoy Rosina Quiso cumplir su promesa Y lo logró Ella prometió hacerle una broma licha Acusándolo de que él estaba enamorado de ella Y la verdad que la actuación de Rosina Es para destacar Me mirabas Yo veía tu mirada Te juro que siento como que querías llamarme atención Capaz que estoy re loca Pero siento eso, boludo Siento que me mirás todo el tiempo ¿En serio sentís eso? Y sí Pero te lo vengo diciendo hace cuánto eso Pero capaz que gustás mío Y no te animás a decírmelo Y está bien O sea, tenés novia Te entiendo Pero a mí también me están pasando cosas O sea, yo sí me di cuenta Que me has hecho algunos comentarios Pero... No, no quiero No quiero que se confunda Es que, boluda, no tengo nada que admitir Porque no te miro con otros ojos Puedo mirar a Zoe, a Sabri Dale Mirá, lo hablé con Zoe hace unos días Y Zoe me dio la razón Me dijo, sí, boluda Tipo... Me dijo, te tiene tremendas ganas Perdón que te lo diga así Me tiraste a la piscina con unas ganas Ahí, no te acordás No, no, yo sentí el disfrute, boludo Boludo, viniste atrás así Me agarraste como si fueras mi novio Y fue un hermoso salto al agua Sentí la conexión Te lo juro Te quiero decir en serio del corazón Que, o sea, me caes súper bien Pero, pero realmente no me pasa nada No te lo estoy diciendo Está bien O sea, me pareces divina Era obvio Pensé que ibas a ser un poco más en serio, boludo Te lo juro O sea, yo también siento cosas, ¿no? En serio O sea, ¿sabés que me pareces un hermoso pido y todo? No da Voy al cuarto de los pies Y me jodés todo el tiempo Ay, que no sé qué Ay, que no sé qué Dale, boludo Rosy, yo lo que quiero que entiendas Es que no, no hay una doble intención Como en mi manera de molestar ¿No te gustó? Te juro que no Te lo digo de corazón No espero que me creas o no Simplemente lo que yo te digo es la verdad Y tampoco quiero que te sientas incómoda Y yo no me voy a comportar de manera distinta Yo me voy a comportar de la misma manera Te digo, la actuación de Rosy es buenísima Pero la paciencia y la manera En que Licha recibe toda esa información Se roba todos los aplausos Muy respetuoso el tipo Yo ya la hubiera mandado a lavar los platos Pero no sabé A los tres minutos de charla Ya le hubiera dicho De igual a la de acá, flaca No me gusta, tómatela Pero Licha se la fumó completa Un crack Lo que me llamó la atención es un detalle Licha le dijo clarísimo a Rosy No me gustás Y se mandó al frente solito, me parece Estoy mirando a los ojos, boluda Te juro, no me gustás O sea, me pareces una piba divina Me pareces una piba Sos súper linda Pero no me gustás Pero como me dijiste que no gustás de mí Después dije, no, pará Yo no dije que no gustaba de vos Je, tengo novia Clarita la cuenta, ¿no? Bueno, finalmente Rosina le dijo a Licha Que era toda una broma Que era parte de su promesa Y creo que estuvo bastante bien Creo que esta bromita vino bien Para relajar la relación un poco Que tenía en esa relación Que venía bastante mejor Pero tenía momentos de tensión De cortocircuito Y bueno, con esta broma Creo que todo se puede distender un poco mejor Le digo que Licha levantó muchísimo en las encuestas De hecho, debo reconocer que al principio Cuando entraron a la casa Era uno de los que peor me caía No me lo fumaba mucho, la verdad Pero ahora lo re banco, ¿eh? Aguante Licha Bueno, otro que va a cumplir su promesa Es Manzana Pero acá voy a necesitar la ayuda De todos ustedes Porque la verdad es que Entender a Manzana Es muy complicado No sé qué carajo va a ser Pero algo va a ser Supuestamente esta noche Dará un mensaje muy importante A la casa Y le pone mucho suspenso ¿Qué onda? ¿Qué piensas a hacer, bro? ¿Te podés saber? Un mensaje general hoy ¿A todos? ¿Nosotros? Sí Y algunos lo van a entender Como lo tengan que entender Pero bueno, amigo Me voy a picar Y les voy a decir lo que siento Y lo que pienso Estoy decidido a arriesgar Pensando en el afuera Y pensando acá Y ya está decidido Y lo voy a hacer en la gala Y voy a ser muy tajante Con lo que voy a decir Le juro Estoy más concentrado Lo que tengo que decir antes De votar ¿Es tan heavy lo que vas a decir? Sí Y tengo que Tiene que ser un mensaje Un mensaje fuerte Ya le he dicho ahí Errón hermano O sea, me arriesgo por todo Bueno, qué sé yo No sé qué hará el manzano ¿Ustedes se imaginan algo? Porque yo, la verdad Estoy en cero Solo te voy a decir Una frase que me decía mi abuela Perro que ladra No muerde Bueno, durante la noche Se acercaron a gritar nuevamente Le volvieron a gritar a Sabrina Y se escuchó bien clarito Aunque creo que nadie lo entendió Bueno, la voz es más o menos similar A la persona que le gritó la última vez Sabrina Bryant te dejó Así que creo que Sabrina tiene un hate ahí Un archienemigo importante en el afuera ¿Quién será? Y hablando de Sabrina Te traigo un chisme Que me acabo de enterar hace poquito Se armó un quilombito acá afuera Porque se viene corriendo el rumor En redes sociales Sobre todo en Twitter De que Sabrina es prostituta Prostituta VIP Escort Como quieran llamarlo Pero ese no es el problema Porque las redes hablan siempre El problema es que aparentemente Laura Uffal y Gastón Trezeguet Habrían confirmado que esto es real A través de su programa de streaming Y bueno, parece que la mamá de Sabrina Se enteró de esto Y salió con los tapones de punta A decir que no va a permitir Que le falten el respeto a su hija Bueno, igual abro un paréntesis acá Esto que estoy contando Es puro chisme Porque la verdad Que no encontré Ni un puto video En el que Laura Uffal y Gastón Trezeguet Digan y confirmen Que Sabrina es prostituta O algo parecido Tampoco vi en ningún lado El descargo de la mamá de Sabrina Pero que sucedió Sucedió, eh Porque lo que sí vi Es que Gastón Trezeguet A través de su cuenta de X Ex Twitter Salió a defenderse De esto Y posteó el momento exacto En que él deja muy claro Que el rumor De que Sabrina es prostituta Es nada más que eso Un rumor Es verdad lo de Scorbip No, chicos Es una teoría que se mueve En Twitter Es Scorbip Yo ya lo voy a preguntar A Catarina Sabrina, Sabrina, no Bueno, che Tampoco que ser prostituta Es un pecado O sí No sé Me parece que sí Bueno, coger es pecado Bueno, mejor no opino Bueno, gente Hasta acá el video No olvides suscribirte Dejar tu like Nos vemos en el próximo Bye, bye